No sean hijos de puta y carguen contra las víctimas por fanatismo. ¿Quién son para criticar a un muerto o a la familia? Fuese lo que fuese, el mejor o el peor, la víctima es el que ya no está, que no se puede defender y a quien muchos van a extrañar, padre, hijo, hermano, amigo de alguien. Mi hermano es Walter Bulacio. Él tenía 17 años, cursaba quinto y trabajaba de cada y los fines de semana, pero no llegó a cumplir 18. Fue levantado en una raza policial en la esquina del Estadio Obras, tratando de comprar una entrada de reventa para ver a los redondos. Estuvo preso ilegalmente por ser menor y falleció una semana después. El indio Solari, la persona por la que mi hermano sentía tanta devoción, le dio la espalda, porque mis padres reiteradas veces suplicaron que apoyara nuestro pedido de justicia, a lo que sistemáticamente se negó. Ni una marcha acompañó, ni un pedido público, nada, nada más que silencio. Jamás sonó el teléfono en casa, diciéndonos que lamentaba su muerte. Cosa que esperábamos, y obvio, no por nosotros, sino por Walter. Espero que con los familiares de estas víctimas tenga más tacto, en especial con el nene de 16 que volvió sin su papá. Dejen de culpar a las víctimas, porque con mi hermano no faltó el HDP que le preguntó a mis papás qué hacía mi hermano de 17 años ahí. Mi papá se murió cuando enterró a su hijo, aunque físicamente fueron años después, y mi mami, pobre ella, la sigue peleando como puede, por sus dos hijos, los que quedan. Las víctimas son eso, víctimas, y se llevan puesto mucho dolor de los que quedan. No pisen al caído por defender a alguien que no va a defenderlos. Te puede gustar la música, pero no causes a ciegas más daño. Es terrible, ese es el descargo de la hermana de Walter y todo lo que siente uno después, ¿no? De este, la verdad es que habla también del indio y habla de mucha gente involucrada en tanto dolor que les tocó. Vamos a Sebastián Pone a, otra vez, a ver lo que acaba de escribir hace instantes el indio Solari. Dijo, no tienen información dada por los diarios que sea cierta. La fiscal habla de la verdad y negó en la indagatoria todas esas versiones como faltas a la verdad de lo sucedido y a las víctimas. Leyendo las noticias, hoy me encuentro una vez más situado en un lugar protagónico que me excede. Hoy he tomado la decisión de guardar mi personalidad pública hasta después del concierto de Olavarría y tomar un descanso luego que me permita observar mi salud. Tratando de evitar decepciones injustas, estoy usando estos días para explicar, una vez más, que no soy un militante. Estoy, así también, contestando a cada uno de quienes me han requerido mi solidaridad. Vuelvo a explicar que esta parte de la carta es una carta que escribió el indio a una persona conocida antes del recital. Y en relación a su salud, vuelvo a repetir esto. Todo esto, sumado al cansancio que trae mi dolencia y los cambios de temperamento que provocan mis medicinas, llevan a tomar un descanso, quizás prolongado, de mis presentaciones en público. No faltará quien me eche en cara que este no es el mejor momento. Vuelvo a repetir, este es un comunicado publicado hace instantes, no más, por una página, una agencia, Paco Urondo, autorizado por el indio Solari para hacer esta publicación.